Hola, soy Greg Carlanzo de Black Chip Chile y en este capítulo vamos a ver una nueva linterna de Brindy, en este caso la HC-01 Noctua, que están viendo acá, una linterna frontal pero que también tiene varios accesorios, se puede sacar del sistema, del anclaje o de la cinta, se puede ocupar en la mano, en la cinta tiene un sistema de 360 grados de movimiento de la linterna, viene en esta típica caja que nos trae Brindy, ya que reconocemos este blanco con azul, así que si quieren saber más de esta excelente opción de una linterna frontal, bueno ya saben, no serví en mi canal. Ok, ya tenemos nuestra linterna en la mano, la HC-01 Noctua, vamos a hacer el unboxing, vamos a abrir la cajita y lo primero que vamos a encontrar es nuestra linterna, vamos a sacarla, vamos a dejar aquí al lado, vamos a abrir la caja y que vamos a encontrar el manual, algo de publicidad y nuestro cable puerto C para alimentar nuestra linterna y la linterna como están viendo. Primero tiene un sistema de correa bastante distinto a lo normal, como pueden ver tiene este, se abre y se aprieta por ahí, vamos a ver, vamos a soltar, amarrar la linterna, ajustarla, tiras de este sistema y se va ajustando la correa a tus necesidades y como es correa en la parte posterior de tu casa no te va a molestar, no te va a doler porque es blandito así que no va a molestar. Tenemos la linterna, el sistema de anclaje que nos permite un movimiento como dicen ellos de 360 grados, podemos dejar nuestra linterna de 90 grados y aparte la podemos sacar del sistema de anclaje, vamos a dejarla aquí y ocupar la linterna como están viendo en la mano, poder dejarla en algún lugar y alumbrar por ejemplo una pieza o una habitación si se corta la luz por ejemplo, así que se agradece también esa posibilidad. Tenemos el puerto de anclaje, tenemos el puerto de carga C, vamos a abrir el compartimento de la batería y tenemos la batería, vamos a retirarla, estas baterías de este formato y la gracia es que también puede ocupar tres pilas AAA en su defecto si no tienes la batería, y de esa forma poder ocupar la linterna al mismo tiempo, en pocas palabras es una linterna híbrida que permite esta doble funcionalidad y eso ayuda mucho para cualquier tipo de situación de emergencia en donde estás cargando la batería y puedes ocupar tres pilas en su defecto y de esa forma tener doble posibilidad de ocupar tu linterna. Ok, tenemos nuestra linterna, tenemos nuestro LED principal, LED secundario blanco y LED secundario rojo y los dos botones que manejan indistintamente cada LED encendemos el LED principal y podemos pasar por Low, Medium, High y Turbo. Vamos a ir viendo los distintos pasos, Low 10 lúmenes, Medium 105, High 450 lúmenes y Turbo finalmente tiene los 1000 lúmenes. Y también podemos llegar rápidamente a Turbo con dos clics, llegamos a Turbo a los 1000 lúmenes y si hago nuevamente dos clics vamos a volver al modo en que estaba anteriormente. Así que es inteligente, tiene memoria y también tenemos nuestro indicador de carga que se enciende junto con el LED principal. Si quiero llegar a Strop, aprieto tres veces el botón, tenemos Strop y tres veces más vamos a llegar a SOS y este botón va a manejar nuestros LED secundarios que estamos viendo acá. Vamos a apretar el botón y vamos a llegar a nuestra luz roja, si apretamos dos veces a la luz auxiliar más cálida que tiene dos modos como están observando y la luz roja también tiene dos modos. Y si apretamos tres veces la luz roja vamos a llegar al modo de señal. Así que como pueden ver es una alternativa muy intuitiva, muy fácil de ocupar. También podemos tener un bloqueo electrónico, solamente debemos apretar los dos botones al mismo tiempo y ya nos indica que está bloqueada. No podemos encenderla, eso sí, se prende nuestro nivel de carga pero no podemos encender ni uno de los LED. Apretamos nuevamente tres segundos y ya tenemos nuestra linterna funcionando nuevamente. Vamos a ver algunas características de nuestra linterna. El peso 65 gramos, una linterna muy liviana. Las dimensiones son 60,3 milímetros por 42,3 milímetros por 28,7 milímetros. Tiene una batería que ya les mostré que hace 1200 miliamperios y tiene una máxima distancia de 126 metros. Es IP66, es decir que resiste caídas de hasta un metro y resistente al agua y al polvo. En turbo, como ya les explicaba, llega a un máximo de 1000 lúmenes en el LED principal. El LED secundario tiene un máximo de 60 lúmenes en high y 15 en low y el rojo tiene un máximo de 30 lúmenes en high y 10 en low. Y aparte también tenemos la opción de ocuparla, como les comentaba, como una linterna frontal o de cabeza, que es su forma principal. Ahí está listo, montada en el sistema. Podemos ajustarla a distintos ángulos. Así que se agradece esa posibilidad y también la podemos sacar y ocuparla como la linterna para rellenar espacio y cosas por ese estilo. Así que de verdad es muy práctica y funcional. Ok, ahora solamente nos queda esperar que se haga de noche para hacer algunas pruebas de campo, de la linterna, para ver cómo ilumina sus distintos LEDs. Se ve bastante especial. Yo me la probé ya, me la puse en la cabeza, después se los voy a mostrar hoy en la noche con la linterna puesta en la cabeza y es bastante cómoda. Uno pensaría que no es muy cómodo, pero al momento de usarla se siente bastante cómoda en la cabeza, no molesta en nada. La cinta elástica, súper cómoda y se siente muy bien en la cabeza. Y aparte, como les comenté, este sistema me encanta. Esta linterna la tengo ya hace un mes, más o menos. La he estado ocupando en mi casa sobre todo y la grasa es que se pueda sacar del sistema frontal de la cabeza y ocuparla de esta forma es súper práctico porque muchas veces la he puesto en un lugar de trabajo. Ahí y la enciendo y como pueden ver, llena el ambiente, puedes trabajar y puedes apagarla nuevamente. Así que es súper cómoda y ha funcionado muy, muy bien. De verdad, es una linterna que me gusta mucho. La recomiendo bastante. Es muy cómoda. Uno puede pensar que es como mega grande como para la linterna frontal, pero se ajusta muy bien la cabeza y es bastante liviana, no pesa nada. Así que se siente súper cómodo al momento de ocuparla. De verdad, esa parte me gustó mucho de la linterna. Se siente muy cómoda en la cabeza y este anclaje también hace que sea muy cómodo. Aparte, que tenga el LED principal con mil lúmenes, la CESER, una linterna muy eficiente y potente. Tiene un máximo de 45 horas de uso en el modo mínimo del LED principal. Y los LED secundarios, bueno, como siempre, como son pocos lúmenes, duran bastante tiempo sin problema. Y aparte que tenga todas las posibilidades de señal, SOS, Signal con la luz roja y Stroke, la CESER es una linterna bastante funcional para todo tipo de situaciones. Desde emergencias, para que te puedan encontrar a otras situaciones que puedas enfrentar en un mundo outdoor. Tiene una especie como de mica de plástico, la parte frontal que protege todos los LED. Y la estructura es de un polímero, debe ser ABS, que se siente bastante firme. Así que hace que la linterna, aparte, sea de buena calidad. Estos polímeros son súper resistentes a caídas y golpes, haciendo que la linterna sea muy eficiente. Y aparte, una cosa que a mí me gustó mucho, el bloqueo electrónico, que hace que la linterna no se encienda accidentalmente en tu mochila o bolso cuando la estás transportando. Eso también es fundamental en todo tipo de linternas, sean linternas frontales o linternas de mano. Bueno, espero que les haya gustado la revisión de esta Brinity HC-01 Noctua. Noctua es el nombre de un búho, por eso le ponen Noctua, porque ustedes saben que los búhos ven muy bien de noche, así que por eso ahí va el nombre. Y de verdad, como les comento, me ha gustado bastante. Súper, súper recomendable para una linterna frontal debido a todas estas características que ya les he ido mostrando. Así que bueno, ahora esperemos que se haga de noche y hacemos las pruebas de campo y veamos cómo se comporta esta Brinity en la noche. No se vayan, que lo vemos al tiro. No se vayan, que lo vemos al tiro. No se vayan, que lo vemos al tiro.